¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quiz Vegetta! ¡777! El último directo del mundo Wiggetta y en el día de hoy me encuentro aquí con... ¡Willy! ¿Qué tal Vegetta? ¿Preparado? Preparadísimo porque hoy se viene un episodio que vais a flipar en colores comenzando por un poquito enseñaros los cambios que hemos hecho, son mínimos pero le da un toque especial a nuestra pequeña casa, hogar llámalo como quieras, aquí a la izquierda tenemos el hada o la zona de hadas que de momento sólo hay una porque Willy en el anterior capítulo por cierto... ¿Qué pasó Willy? ¿Por qué veo sangre aquí? ¡Cuenta, cuenta! No sé qué sangre me dices, la verdad pero lo que ocurrió es que hay un bug, hay un fallo en los mods entonces claro, si un hada tiene algo en la mano no quiere tarta Claro, bueno, básicamente le vaciló un hada en la cara en varias ocasiones hasta que finalmente Willy acabó con su vida y la hada, o el hada, acabó con la vida de Willy, pero bueno, el caso que uno de los cambios que hemos hecho ha sido el siguiente de hecho vamos a colocar por aquí cristal perfecto, ya sabéis que cuando moríamos mucha gente nos decía en los comentarios que intentásemos hacer una especie de subidita para que evitásemos tener los cristales abiertos por aquí hemos hecho la subida y en esta zona una especie de lugar pues para estar para disparar a los enemigos en caso de que tengamos arco, cosa que voy a craftear ahora mismo y a su vez también en la parte de abajo es un cambio pues simplemente estético, hemos hecho esta especie de hilera que conecta mejor con lo que va siendo la estructura de la casa ¿no? es decir, antes era madera que le gustaba a Willy y finalmente ha sido a Drenisca que le gusta a Vegetta, entonces en este capitulo vamos a hacer varias cosas comenzando por el arco y dirán muchos oye, algún día nos enseñaré el de Adanjon que tanto nos decíais si, os la vamos a enseñar y va a ser hoy, o al menos por fuera vale Willy, toma un arco y vamos a aprovechar para ir de día como auténticos valientes exacto, bueno, podríamos ir a una cama si quieres en una cama nosotros Willy, porfa si ya no sabemos ni que despillar, si somos unos cracks acompáñame exacto, es que no se ni porque hemos hecho lo de las escaleras hacia arriba porque es que no vamos a morir no hay necesidad, vale, si no me equivoco y si mi mente ni me falla no me falla, creo no, creo que por ahí, enfrente ¿no? no, 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 no ¿seguro? si quieres ver el árbol, si si, era aquí Willy era allí bueno, pues te sigo vamos a seguir a Willy, vaya a ser que yo me equivoque mira que pocas veces pasa por no decir ninguna pero bueno es verdad, pero bueno, hoy a lo mejor no, si es posible que te estés equivocando, mira por ahí no era era por aquí a la izquierda seguro no te preocupes Willy si la tengo aquí delante que he dicho que no vaya vaya me la han cambiado de sitio otra vez esta gente del minecraft que cosas tiene vale, el caso chicos, esa dungeon fijaos que queríais que la viésemos no sé por qué tanto entusiasmo si, también es verdad que lo dije ¿has visto el creeper, creeper, creeper volador? dale con tu arco, dale con tu arco pues mira, me lo cepillo en un momento 3, 2, 1 bueno, es que se me ha movido yo tengo flechas pues me dijiste en el anterior episodio que no tenía flechas si, si, pero es que me he hecho unas flechas bueno, no vamos a gastar me queda una para un momento crítico vale, si no nos ataca, ¿para qué le vamos a atacar Willy? pregunto exacto, exacto uuuh, mira, 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 una araña, una araña jefa que dices? mira, mira que tiene igual es buena, igual esta es buena y se puede montar, eh, cuidado nivel 2, creo que esta te da daño la enchufamos igual es daño, eh, tiene razón mira, 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 que me suelta, mira, que me suelta has visto? pegajosa, eh, la tela de araña si, de hecho la vamos a coger porque necesitamos para más arcos ojo, me ha lanzado, me ha lanzado a mi también has visto que guapada, oye, la verdad que hay un montón de enemigos y eso que no hemos avanzado prácticamente nada, vamos ven para acá fiera mira como las lanza, mira como las lanza, pero a nosotros a nosotros a tu casa, vale Willy vamos a hacer una cosa porque, porque una de las cosas que también me han dicho es que al parecer los, los bichos de las tribus nos dejan sus máscaras que dices? oye, aquí hay un cofre que se puede coger si, esperemos que nos dejen sus más baratas, uy si hay un cofre mira, 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 pero esto es de la dungeon, eh, cuidado uy me lo llevo en su cara Willy que era? muchas cosas espera, 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 que me están lanzando cabezas, creo tío, que me están lanzando Willy nos vamos, nos vamos, nos vamos vale, vale se quitan la cabeza, se quitan la cabeza y nos la tiran si, si, se quitan la cabeza y nos la tiran, mira, mira son unos locos, vale, son zombies se nota vale, entonces seguimos avanzando, mira de momento tengo varias cosas y por cierto creo que este me da más protección espérate, espérate, es que me lo dijeron en los comentarios a ver, esto me da esto, vale, si me pongo esta me llena todos, menos dos y medio y si me pongo esta me llena todos, vale Willy esta armadura que llevo, aunque sea de cuero técnicamente, es más fuerte mira la ciudad, mira, mira, mira la derecha vale, os acordáis que os dijimos que había grandes ciudades bueno pues ahí tenemos una de ellas, esos son edificios y mira la tribu que te decía uy uy bueno, bueno, oye que se ha juntado aquí todo, eh se ha juntado todo, se ha juntado todo él tiene que estar ahora mismo flipando diciendo esta temporada se viene mira que me han dicho guapos, gracias, venid chicos foto, foto, foto foto, dice que foto, no queremos fotos vale, vale, vale vale, vale, vale lo tengo, lo tengo me los cepillo todos, eh Willy vale, yo también le di a este, eh te cuido que se mueve muy bien, eh se mueve muy bien y ataca a mucha distancia me han dejado una máscara, ah no misato, 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 me dice misato, 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 venga, pues toma por detrás, dale a Willy por detrás vale uy, la máscara, ah no es su cabeza sin más igual dale, dale, dale los balacoa, la tribu de los balacoa los balacoa están huyendo un poquito, no vamos, vamos, dale vamos, vamos, los balacoa no los cepillo y tu que te pasa, tu balacoa, tu bala que tu que, que, que no te entiendo te anda la máscara, te anda la máscara es verdad que es esto, que es esto eres un autentico baracoa armadura más uno armadura más uno hay otra máscara para ti que dices si, toma esta, igual esta es más barata eh, que creo que me da fuerza espérate, espérate que tengo fuerza dos, tengo fuerza, fuerza fuerza sin más es que me da, eh, armadura uno dice, da resistencia pero en realidad es mentira, ah si tengo resistencia at Kaiser si, si y yo tengo, y yo tengo fuerza dos, fuerza pero dos segundos tenemos que hallar como ellos Willy hay un jefe gordo gordo vale, Willy y la miniatura vamos a ir super deprisa y nos hacemos la miniatura aquí se huele la muerte 3, 2, 1 a gana a gana que tradea vale que tradea la sumblet si conseguimos 10 bloques de oro que es esto tío te da la bendición del rey del dios del sol durante 20 minutos ostras, vale, Willy con la mano clic derecho le das clic derecho y llamaras un ataque un ataque de sol o un este solar bueno, 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 bueno vale, Willy, ¿sabes que descubierto? que si tenemos las máscaras, no nos atacan que se piensan que somos de ellos no me lo creo mira, 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 mira que nos hemos integrado en una tribu, Willy bueno, desnúdate, desnúdate de verdad mira, desnúdate, desnúdate porque, claro, tenemos que ser como una tribu pum 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 ahús foto 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 ahhh tú no puedes pasar, eres la tienda de detectados, que tú no eres hum vale, Willy, pues técnicamente aquí hay un montón también de calaveras que nos podemos llevar pero vamos a respetarles, escucha y si me quito ahora un momento esto lo voy a comprobar vale, me quito un momento la mascara a por el, a por el toma ya esta pero tu eres tonto, pero tu eres tonto uuuh que misato misato, misato, misato que a dentro de la cara, espabilado no, 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 no misato vale, a ver, entonces tenemos que vaya pedazo de daño, la estas viendo la de aquí roja es flipante chaval, no, no, es que es increíble uuuh que aquí hay otro pueblo, que el pueblo continúa por aquí Willy ya, aquí he subido pero no hay nada, eh no, 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 no hay nada, de verdad o sea que necesitamos 10 bloques de oro oro o si quieres me muero un poco de mina pues si, deberíamos ir a la mina y otra de las cosas que deberíamos hacer es esta, se avecina la noche, Willy otra de las cosas pues sería buen momento para ir a una mina, eh si quieres una mina natural, deberíamos... la he encontrado bueno, más o menos vale, vente por aquí sí, 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 creo que sí tengo antorchas, eh, no te preocupes mira, mira, ahí enfrente estoy súper contento sabiendo que somos auténticos tribus 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 bueno, si tenemos... eeeh... umpalumpas 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 pero que el erizo te pincha, Willy que no, no, no... no, claro y por eso se llama erizo porque no pincha típico error de novato no te pincha el erizo seguro que te lo metes en el culo y no pasa nada y dice, uy, que suavidad no, son súper suavitos solamente porque lo activan es como lo vendo, por ejemplo le puedes chocar a los cinco pero si está enfadado no no, si se lo puedes chocar a los cinco si está enfadado lo vendo, eh lo que no puedes hacer es chocarle los puños sabes, si si, porque le salen detrás de las manos, wey el lo vendo hace así con la mano pero que dices, anda fiera estás columpiado ahí pero chicos, a lo vendo no le crucéis el puño, eso sí sabes, pero... si está contento, sí si está contento, sí vale, mira, Logan lo llaman algunos vale, ahí estamos bajamos, eh ¿sabéis que a mí me conocían como lo vendo? ¿cómo? que a mí me conocían como lo vendo si, por los pelos por los pelos que lleva por las mañanas vale, sigue avanzando uff, increíble esta cueva, eh cuando la hemos encontrado natural y estamos encontrando un montón de oro seguramente cuando salgamos de aquí uff, que de oro vamos a tener bueno, yo mientras tanto voy cogiendo carabón que bienvenido sea, eh que la gente también... no, no, bienvenido sea la gente también nos decía que sí que es cierto que no estamos haciendo cuevas y tal y, y es que muchas veces nos da cosa porque por un motivo y son más tontos como nosotros porque en cierto modo lo más inteligente es hacer las cuevas y tal y a muchos os gusta lo que pasa que pensamos que juegue como tenemos tantos mods por ver tantas cosas por hacer que a veces incluso nos agobiáis de hecho es una de las cosas que queríamos hablar hoy que muchas veces nos sentimos un pelín agobiados en los comentarios cuando nos decís vale, vamos a ver una cosa pequeño inciso mientras Willy pica si vale que una cosa es que os pidamos consejo y nos agrada el que nos deis consejos y otra muy distinta es que ya nos exijáis hago así entre comillas porque por quitar las comillas, eh las podía quitar perfectamente que nos exijáis que hagamos cosas en plan de convertidos en vampiros hacer no sé qué si lo vamos a... tranquilo lo vamos a hacer pero todo a su debido tiempo deja que también avancemos un poquito que es que prácticamente no llevamos ni un episodio vamos a ver hemos llevado no sé cuantos episodios llevamos ahora mismo pero hemos hecho la granja hemos conseguido caballos erizos de todo tenemos gallinas tenemos nido de gallinas tenemos una casa tenemos un huerto tenemos... hemos visto los pueblos hemos visto dragones hemos visto la ciudad hemos visto las tribus hemos... que vamos a ver es decir, que tampoco podemos hacer milagros de verdad que cada episodio dura entre 25-30 minutos tampoco nos pidáis el oro y eso que estamos fuera de cámara muchas veces con novedades entre episodio y episodio ¿sabéis? exacto, exacto, para mirarlo tenemos las hadas por cierto bueno, yo... de verdad, todo el tema de las hadas yo no lo tengo bueno, increíble la verdad que ha sido de las peores minas que hemos hecho mucho tiempo, eh subo, Willy no, no hay mina no te complique la vida, Willy es decir yo te he visto todo motivado, ¿sabes? pero digo, bueno, también lo voy a dejar el chaval eso sí ha sido que conseguí un montón de piedras, ¿no? bueno, tenemos piedras aquí para hacernos un totem, si quieres vale pues vale, sube conmigo bueno, y hablando de totems algo que tú no sabes o igual sí es que tenemos totems, tío de hecho es un mod es un mod que ya trabajé yo anteriormente también ¿te acuerdas? es decir, tenemos... hombre, es que te llamaban... y además ahora con la careta esa bueno, bueno, bueno tenemos dos tipos de totems de hecho podríamos hacernos incluso una... una... ¿quieres que nos hagamos una tienda de campaña tipi? y... 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 y tengáis una flauta? uy... ya lo veo no me entusiasma la idea te entusiasma, te entusiasma madre mía no te voy a decir yo que no escucha y... y no lo sabes pero te lo voy a decir ¿sabes que los totems estos tenían cualidades que nos permiten que por ejemplo pues no se nos acerquen enemigos tener, eh... la posibilidad de trepar dentro de nuestra aldea y cosas así? eh... no vegeta, eh... quiero interrumpirte pero saliendo me he encontrado una cueva natural voy para allá TP a Willy vale ya está confiaba en ti en todo momento no me estaba yendo ni mucho menos vale, vale... eso me gusta, eso me gusta nice y encima en profundidad eh... ocho, eh vale, y aquí generalmente... bueno, ¿te imaginas que ese será el episodio donde encontremos diamante? bueno, que imagina... este es el episodio... oro, 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 oro exacto donde encontramos oro aquí está toma, tengo otro eh... y tengo un pico, si vale, si haces una mesa de crafteo nos hacemos un horno y me hago un pico eh... toma, toma iron directamente vale ¿tienes mesa de crafteo? te la crafteo madre mía, pide por esa boquita que yo te doy ¿tienes palitos? tengo yo palitos vale, y me voy a poner esta pechera que es mejor que la otra vale, ahí estamos ¡perfecto! LUMPA LUMPA ¿cómo estás tú? oye, pues lo estamos petando, eh ahora mismo y además cuando hemos encontrado el diamante he flipado si, bastante iron tío, eh... me estoy constipando mmm... ese es el gato que te ha pegado algo, eh ¡NO! si, 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 ya te lo digo yo ¿verjeta? si, si, por eso... tu gato explosivo, eh el gato cósmico pues, el gatito te voy a contar la historia de Kira eh... lo estoy acostumbrando a hacer cosas ¿sabes? en plan... te han dicho que te ponen la mesa y todo no, pero por ejemplo al principio, eh... los gatos mira, una de las cosas que hace mal la gente es que los gatos cuando son pequeños los miman mucho en plan de, los suben a la cama se lo llevan a dormir la gente y tal en plan de, que bonito el gatito que va a dormir conmigo pero claro, cuando se hacen mayores a la gente, a esas mismas personas muchos no les gusta que el gatito les acompañe a la cama o lo que sea, sobre todo, pues si tienen pareja o cualquier cosa ¿no? entonces, ¿qué pasa? que el gatito de pequeño se ha acostumbrado a ir a la cama y luego le quitas eso oro, 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 oro oro, oro oro, oro entonces, claro, ¿qué pasa? que el gato, pues le cuesta mucho que le des una cosa y luego se la quites entonces yo desde el principio le estoy acostumbrando a que duerma en su cama ¿sabes? o donde quiera dentro de su zona ¿vale? y que nunca duerma conmigo por las noches entonces, como que mantenemos esa... esa distancia por ejemplo, al principio son muy monos que se te suban para comer y tal pues yo por ejemplo, si estoy comiendo y se me sube a mirar le digo no y ya se baja ¿sabes? y solo le estoy enseñando... te cuento mi historia, mientras vete picando y solo le estoy enseñando tres palabras ¿vale? le estoy diciendo muy bien, muy bien no vale, eso es para decir que no y luego kira, kira entonces, solo le enseño esas tres palabras para no liarla ¿sabes por qué? porque he estado viendo un montón de vídeos y leyendo y por ejemplo, si al principio le meten mucho contenido en plan de ay, pero que cosita más bonita muy bien que lo has hecho tú pues la gata le dice que quien está contando o sea, pero en cambio, si está acostumbrada a que le digas kira, kira, cuando hace cosas... vegeta, vegeta, ¿que has pasado por delante de un bicho enorme? ¿en serio? es que la gata me protege vale, subimos si digo, kira, kira, cuando tal pues... 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 ¿sabes? se acostumbra... hola, como mola este bicho vale, quédate ahí se llama cimbrer climber ah, no, climber vale uy mira lo que me ha dejado saco de tinta y algo más pero no se quiera comemos vale, yo necesito vegeta eh, primero diamantes que vamos a encontrar ahora mismo y también necesitaría... antorchas toma, tengo antorchas ¿dónde estás? vale espérate toma, antorchas y toma... más vale toma más es que voy a encontrar diamantes, vale ahora vengo vale, yo voy a seguir por aquí mira, aquí se huele también que la gente ponga en los comentarios quien cree que va a ser el primero en encontrar diamante no vale adelantar el vídeo porque entonces ya... exacto, y no vale decir Willy que si no ganáis no vale decir vegeta porque iríais a lo seguro vale ahí estamos puedes decir kira también sí, bueno pues eso Willy, entonces ¿qué te parece? cuando hace cosas positivas digo kira, kira porque así cuando luego la llame ¿sabes? va a decir kira y lo asocia a algo positivo tío es que estoy aprendiendo mucho de los gatos tío además la gente me está dejando un montón de comentarios por... por twitter que me están ayudando mucho y me han dicho que es aconsejable esto yo no sé muy bien porque yo por ejemplo no quiero que tenga cría ¿sabes? en un futuro tampoco entonces me han dicho que es aconsejable que no... que la esterilice porque si no de mayor pues tiene el celo y tal y... y luego pues se va en busca de gatos al parecer en una temporada están un poquito más... sí, sí, sí están un poquito más así travesía y no bueno, puedo ir yo compro un gato ¿sabes? y automáticamente que tengan crías porque... yo no te veo a ti con un gato fíjate lo que te digo no, yo no me veo con ningún animal la verdad con un erizo con un erizo sí y el mono con un erizo sí ¡oh! ¿te acuerdas del mono? es que ya se te... se te olvida huy de tus propios animales no, 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 no pero es como es ilegal tener monos pues es lo que te digo bueno, ilegal, ilegal es ilegal de verdad es ilegal de verdad tú me delatarías yo te voy a delatar pero no, te delataría los vídeos porque seguro que hayas un vídeo con él seguro que él lo tendrías editando los vídeos al mono vale ¡eh, lapiz lazuli, lapiz lazuli! uy, no, no, no vale no vale lapiz lazuli lo tendría como... bueno, igual le haría la competencia a los que están programando YouTube pues mira, últimamente tal y como van las cosas por eso decimos siempre por cierto, si se lleva esta parte del vídeo que nunca lo decimos pero bueno por eso decimos siempre por favor, la campanita hay una campanita que podéis activar bueno es una hermosura de verdad le dais a la campanita y la felicidad llega a vuestras vidas no, pero sirve para que... y sois los primeros en ver el vídeo es decir al instante en el que yo aprieto el botón para publicar el vídeo tú tienes una notificación y entras el primero exacto eh, Willy te... funciona genial también te digo ¿sabes qué? que yo la tenía activada bueno, que me sé que no la tenía activada en mi otro canal y de repente eh... automáticamente el otro día empezaron a salir a salir o sea, que estaba bugueado en mi canal no, no, es que eso... eso va... va, 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 va... ya de YouTube escucha tienes a iron Willy? que te he dado yo antes bastante no sé de qué me hablas dame un pico por favor dame tres, dame tres que estoy aquí parado para hacerme un pico, please ahí estamos estaba aquí al lado tuya, eh vale, dámelo ya pero yo me había ido ahí estamos ahí estamos hay muchas gracias compañero Seguimos, ¿eh? La búsqueda del diam... Uy, la búsqueda... La búsqueda del diamante... ¿Estamos en la profundidad 9, seguro? Yo soy en la 9. Y yo también. Una de debajo del mapita. Ah, sí, verdad. Vale. Picamos por... Madre mía, tío. Pues picamos por aquí. ¡Tú crees que...! Estoy a punto de quedarme sin pico, ¿eh? Y yo aquí ya... Si me quedo sin pico, le renuncio. Vaya, chicos. Seguramente hayáis votado por el ganador veje... ¡Oh! Que ha sonado, Willy. Me he quedado sin pico. Vaya... Sería una lástima que el gran Vegetta lo encuentre y tú no. Toma, toma, Iron, si quieres... Mira, te doy una ventajita. Vete cocinando, Iron. No tengo madera. Toma carbón. No tengo madera. Toma madera, toma madera, hijo. Madre mía, qué pesado. Pensaba que quería la madera para cocinar. ¿Me has dado una de madera? Si te da 200... Toma. Otros 30. Ya no sé cuánto quieres, hijo. Vale. Quitamos todo esto. Y en lo que Willy hace eso... Preparadlo el me gusta para el diamante que se viene... Cinco bloques más adelante. Willy, cuando tenés prisa, este diamante se huele fresquito por aquí, ¿eh? Nada. Señora, señor. Tengo el diamante. No vas a encontrar nada. Lo tengo fresquito. Me lo quitan de las manos. Tengo el diamante, señora. Para el niño, para la niña. Para el hombre, para el mayor. Para el niño, para el joven. Para el viejo, para el anciano. Oye, valdrías tú mucho, ¿eh? Para... Sí. Para vendedor de mercado, ¿verdad? Sí, sí. En plan... Me lo quitan de las manos, fresquita. O sea, aquí dice mucho, ¿sabes lo que dicen? ¡Nuevo vídeo! ¡Arepa! ¡Arepa, arepa! ¿Y qué significa? Pues es una comida... Eh... Colombiana, creo yo. Y no paran. No pararé. ¡Arepa, arepa! Un día voy a tener que probarla. Pero lo dicen allí, pero porque son vendedores colombianos, o que es una palabra... Sí, porque hay muchos puestos de comida... Lo petan aquí las arepas. Yo nunca lo he probado las arepas. No, no, ni yo, ni yo. Pero voy a tener que probarlas. Buah, en Argentina sí que comimos un montón de comida diferente. ¿Sabes? El picante a mí me gusta. Y en cierto modo me han dicho que en México es donde hay muchísimo picante. ¿Sabes? En plan de un montón de... Comidas con picante. Pues me molaría mucho. Porque yo soy muy de picante, aunque luego... ¿Tú has comido alguna vez picante tanto que luego al hacer caca...? No, no, no. ¿Te pique el culo o no? Yo sí. Vale, quitamos todo esto. No sé si lo ha pasado. No es que te pique el culo, es que te escuece el culo. Igual no te debíamos hablar de esto, pero bueno, te estamos picando, tampoco hay mayor misterio. Vale, oye. Oye, igual podríamos ya renunciar e irnos, porque a lo mejor es el momento de encontrar diamante. Es increíble que no hayamos encontrado diamante, eh. Te lo digo en serio. Soy una persona muy... Igual... Igual en esa semilla no hay diamante, ¿sabes? Es muy extraño. Vale. Los que hayan puesto que ninguno encontraba diamante, han sido los ganadores. Chicos, enhorabuena. En fin, nos vamos. Qué lastima damos, eh. Te lo digo. Vale, que voy subiendo yo... Sí. Ahí, ahí le has dado. Ahí le has dado. Igual todavía no habéis ganado. Esperaos un momentito. Que lo que Willy sube... Vegetta sigue picando. Ahí estamos. Ahí sí que... Es muy inteligente, eh. Ha sido como una inversión en positivo. Es que siempre... Siempre soy así yo. Yo me dedico a esto. Vale, ahí lo llevas. Perfecto. Bueno, ¿sabes que dentro de poquito pondrán el mapita este del player? Si no lo han puesto ya. Ya estoy ahora despistado en cuanto a los tiempos, eh. Yo soy bastante más enganchado Fortnite, la verdad, eh. Es verdad, eh. Te estoy viendo y juegas muy bien, eh. Tanto como yo. Pero estás ahí, eh. Estás ahí. Estamos ahí, ahí sí. No, pero la verdad que... Una cosa sí que es verdad. Que todavía nadie ha visto una partida de tú y yo juntos. En Fortnite. Pero... Que fuera de broma, somos muy buenos, eh. Jugando juntos. No, no. Es que tenemos partidas ganadas. La mejor de todo es que hay partidas ganadas. ¿Por qué no subes una partida de Fortnite, Vegetta? Escucha. Si la gente me lo pide mucho, igual para la semana que viene. O incluso... Sí. Para la semana que viene igual subo Fortnite. Es que depende cómo me de, ¿sabes? Tranquilo. De verdad, con que estés ahí y no molestes, ganamos la partida. ¿Pero qué dices? Pero madre mía, no he visto más flipado. ¡Ay, qué flipadito! Es mi Willy Lee. Ni un poco de diamante. ¿Cómo fue el diamante, Vegetta? Fue increíble, va. Increíble. Creo que pocas veces he picado tantísimo. Es que voy a destruir este pico, Willy. Se me va a destruir. Voy a coger ya carbón. Pues por llevarme algo de carbón, ¿sabes? Hombre, lo bueno... Ya está. Hazme TP que no tengo ni pico. Qué lástima. No, ya ni se lo hace, de verdad, eh. No, no, pero sí. Vale, ahí estamos. ¡Oh! Nuevo día comienza. Oye, y poco se ha hablado. Es que claro. ¿Veis este castillo de la derecha y dices? Un castillo que en cualquier serie diríamos. Dios, qué castillo. Pero es que en esta serie queda hasta cutre ese castillo. O sea, es como diciendo. Willy. Sí, aquí teníamos una dungeon bastante. Sí, es lo que quería decir, sí. Hubiese sido una... ¿Quieres animarte a bajar? ¿Sabes qué? Willy, ¿te quieres animar con un water drop? Venga. Venga. ¿Tienes agua? Tengo... No. Pues salta, sin más. Vegetta. Atento. Me lo quitan de las manos. Se viene, se viene. ¡Uey! ¡Uey! Salto, eh. Hago el water drop. Water drop, water drop. ¡Uuuh! Vamos ahí. Qué fiera, qué máquina, qué to... ¡Eh! Mira, mira. Nuevo material, Willy. ¿En serio? Ah, pero si no tenemos para picar. ¿Tú eres tonto? ¿Para qué hemos bajado aquí? Willy. Vale. Sí, igual no ha sido la mejor idea. Porque aquí puede haber dragones, eh. Bueno. ¿Te he hecho una mano? No. No. No vamos. Qué mano. Si es que... Hace falta venir, pregunto, con la de Iron, que llevamos encima. ¿Cuánto tienes tú? Que te da un montón. No me lo creo. Me lo he dejado en el horno abajo. No me lo creo. Bueno. Ya lo cogeremos para el siguiente episodio. Vale, chicos. Subimos. Tranquilos. Iremos fuera de cámara. A ver, no. Iremos, no. Iré a Willy. Por Parguelini. Por Parguelini. Vale. Porque aquí se le ha marcado el solito, eh. Pero además el solito. No, porque ahí vamos a volver y vamos a encontrar diamantes. Ya verás. Ah, sí. Seguro. Vale, vamos a casa y vamos a hacer la flauta. La flauta de Vegetta. Sí. López. Y así ya podremos tocar música. Y para el siguiente episodio, ¿sabes qué podíamos hacer? Centrarnos en las cosas de los totems. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y además también tenemos que intentar... Es claro, nos hacía falta el diamante, eh. Realmente. Sí. Pero bueno, podemos ir a otra mina. Vamos a ver. Minas tenemos que hacer sí o sí, ¿vale? Hasta que llegue un punto en el cual ya estemos tan fuertes que podamos hacer daños y no necesitar ir a la mina para conseguir más materiales. No sé si me explico. Que esto es un proceso. Te explicas. Y aquí tenemos una mina. Ojo, ¿qué es esto? Una minilla. Ahí luego podemos entrar, mañana si quieres. Vale, vente por aquí. Vale, sí viene, eh. La flauta... Tu máscara y la mía son distintas, ¿no? Claro, la mía es de jefe y la tuya de... Sí, sí. De parguelita. Claro, claro. Oye, pues voy a matar... Creo que voy a matar a un cazabampiros, eh. Eh, no, 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 no. Que igual luego te juegas... ¿Qué tal? El aún me dice ahí. No, eh. Hasta si hay lista en la pobre. Vale, a ver. Eh, metemos aquí. ¿Dónde está aquí? Oro. Que necesitamos para los bloques. Que está bien. ¿Sabes? Y el iron, ¿dónde está metido? Ah, no. No se huele. He metido, ¿sabes? A ver si... Vale, perfecto. Joder, ¿cómo te has quedado ahí con todo el iron, eh? Qué guapo eso. Lo dejamos aquí abajo toda la porquería. Perfecto. Ahí estamos. Y ahora se huele el momento flauta. Que para flauta necesito lo siguiente. Madre mía, la vaca. Vale. La vaca, no, no veas. Eh... Totem, ¿vale? Y se llama de la siguiente... Flute. Flute. Eh, tenemos hojas, ¿no? Sí. Pues observa. Sí, tenemos hojitas. Se huele la flute. Sí. Me encanta nuestro... El ganado, eh. Y nuestra granja y todo, de verdad, eh. Es que el ganado nos tiene ganados. Uy. Vale. Eh, tenemos cuero, Willy. Un momento. Que igual, igual, igual te voy a hacer algo que te va a gustar. Oye, no tenemos lana. Que piden mucho, eh. Cuero, lana... A ver, Vegetta. Lana... No tienen, ¿no? Lana. No hay lana y no hay cuero. Vale. No, cuero sí que hay porque lo tengo yo. Vale, pues nos hubiese faltado lana. Pero bueno. Bueno, pero tienes hilo, ¿no? Sí, pero ¿para qué quiero el hilo? Para hacer lana. Uy. Pero me da para muy poco. No tengo Nintendo. Tengo solo Nintendo. Tres. Vale, doy toda la máxima. A ver las maracas. Uy, se necesita un material especial. Pues nada, lo máximo que puede hacer una flauta. Pues Willy, disfruta. Vegetta, Vegetta. Un hamster. Un hamster. Un hamster. Un hamster. ¿Dónde está, Jantaro? ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Están brillando, están brillando. Come zanahoria. Mira, se pone de pie. Pero que se pone de pie, si yo lo veo normal. Come patata. Pero si están brillando. Come semilla, come semilla. No, come el hamster, tú Willy. No lo llevamos. Come trigo, come trigo. Lo que voy a comer, tú, este. Igual come cuerpos de cabra. Mira, vente. Ahí estamos. Oh, que... O sea, se puede hacer hasta una rueda, eh, para los hamsters. Es verdad, es verdad. Pues lo metemos en casa. Que, oh, igual se echa a un novio. Igual a la sala le gustan los hamsters. Eh, pues puede ser, eh. Hamtara. Hamtara. Oh, que se pone de pie. Claro, claro, claro. Hay que tirar asílo para que se lo coma. Ah, no. Simplemente lo hace a veces. ¿Qué puede comer un hamster? Piénsalo, ¿vale? Bueno, que... Que la gente... Que la gente nos lo diga en los comentarios. Y Willy, nos despedimos con una bonita música. Ven, ven conmigo, ven conmigo. Chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Mañana nos vemos con los totems y con más. Un besazo. Oye, que hemos conseguido hablar con el dios del sol, eh. Escucha, el dios del sol. Hemos... He visto tribus. Hemos ido a mina y no hemos conseguido nada. ¿Sabes? Es decir, de todo un poquito. Bueno, hemos enseñado un poquito los cambios. Hemos descubierto nuevas daños a las cuales iremos próximamente. Cuando estemos chetados. Y encima hemos hecho una flauta que ya esto nos introduce en el mod de los totems para el siguiente capítulo, Willy. Así de chicos. Y un hamster. Episodio completo. Un besazo. Solo tenía una flauta con un agujero solo. Y chao, chao. Te mismo te veo en los mat deudas. Y medio a las manos a las manos. Esodio.